Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir y desmayar, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor,